Bueno, vamos con los deportes. El equipo de las Tunas buscará en solo minutos mantenerse con vida y forzar un séptimo partido ante el actual campeón Matanzas en las semifinales del béisbol cubano. Justo a las 2 de la tarde iniciará el partido en el estadio José Antonio Huelga de Santa Espíritus, producto del cambio a horario de verano. Como se ha adelantado, los cocodrilos dependerán del derecho Noel Vicentenza para intentar acceder a la discusión del título. En tanto, los leñadores contarán con el zurdo Yudier Rodríguez, ganador del segundo desafío. Según estadísticas que ofrece Prensa Latina, ambos elencos están parejos en sus números, aunque ligeramente los actuales monarcas presentan ventaja. La Tunas suma 24 carreras anotadas en el duelo y promedia 323, mientras Matanzas sostenta 25 anotaciones y 351 de averaje colectivo. En el picheo, los leñadores presentan una efectividad de 5 carreras limpias por juego, en tanto sus rivales compilan para 4.20.